buenas tardes señoras cómo están espero en dios estén muy bien en compañía de todas las personas que ustedes más quieran son mis mejores deseos para ustedes miren señoras ya llegó el mes de noviembre y van a empezar vamos a empezar a hacer las podaciones de todas las plantas los geranios las begonias de todas las cosas de todas las plantas muchas no ocupan podación o algunas sí en este caso voy a empezar con los santurios para ver cómo se se me ponen este año si el año pasado no se me pusieron tan bonitos este año si este año yo yo analicé que se me hicieron más bonitos y con esta población que les voy a dar se van a poner más bonitos entonces miren señores vamos a empezar ya yo ya empecé pero quise hacerles un vídeo para que ustedes miren miren así vamos a empezar quitándole todas las hojitas de abajo esto es nomás quitándole podando las hojitas de abajo este lo que vamos a hacer primero eso lo que vamos a hacer primero es poner una vitamina del complejo b o de la vitamina b1 en un en medio en poquita agua a ponerla remojar bien remojadita para el último como les digo a ustedes de cualquier vitamina que ustedes puedan quieran ponerle es opción las dos son bien buenas en este caso yo opté por ponerle una b1 que son vitaminas de las que toman las personas entonces vamos a vamos a empezar que yo ya como les digo yo ya ya voy vamos a vamos a esperar que se deshaga la pastilla yo ya yo ya empecé ya tengo rato que empecé apagarles todas las nomás se le quitan todas las hojitas que van abajo de las plantas todas las hojas que están abajo de las plantas abajo de las de esas para que no estén tan frondosas porque si están frondosas no van a crecer entonces lo que queremos es que crezcan que crezcan y no se pongan tan frondosas porque estas son así o crecen para arriba o crecen para los lados y para todos lados son bonitos mientras ellas florean pero de todas maneras vamos a queremos que floreen que crezcan mucho a muy altas y que den mucha floración miren seguimos cortándose las más chiquitas las más chiquitas que están abajo esta hojita también nomás dejarles las más les dejarles las más grandes dejarles las más grandes que van arriba para que ellos que están para arriba y no les afecte a la floración a la floración y a las hojas nuevas que vienen miren esto también ya está ahora ya no más ahora ya no más dales una esprayada con agua y listo así le van a quedar así van a quedar todas aquí están las hojitas que no me gusten ahí está así al falón se van ellas para arriba al falonazo se van ellas para arriba porque ya le cortamos todas las hojitas que le estaba quitando la fuerza ya si dios quiere para el año que viene ya los voy a dividir porque estos tienen muchos muchos hijos o esquejes o como les quieran llamar pues ya acabé señoras con estos de aquí ya los jodé todos miren esto también ya le dejé ya ya le quité todo de abajo y eso se van a ir pronto rápido para arriba al falonazo se van a ir para arriba ya 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 les quité toda su su jarasquita que traía toda su hojita chiquita de por sí están bien grandototes imagínense cómo se me van a poner ahora a los dos que tengo acá afuera colgando ya les quité todas las hojitas miren qué hermosos van a quedar grandotes que van a quedar y van a crecer miren señores la vitamina ya se des ya se deshizo completamente aquí ya está bien entonces la vamos a poner a la planta así miren así todo alrededor nada cerquita de la nada cerquita de la cerquita de la del tallo no porque se puede secar si no tienen vitamina B1 pueden comprar vitamina del complejo B no más una pastillita por por maceta no más no más ya se pone alrededor toda después de que las poden y y también si ven una una hoja así ya que está como esta pues pues no la van a cortar aunque si está chiquita si la puede cortar pero si ya está grande así como esta pues no porque ya salió muy bonita entonces señores no más eso quería decirles espero que les haya servido el el video a a mándenme cualquier mensaje que ustedes tengan y en un mes les muestro les muestro como salieron como están mis plantas miren no más que hojas tan chulas y tan hermosas ni las ni las no las limpie pero no más las esprayé pero miren bien grandes miren fácil dos cuartas de mi mano entonces se los voy a mostrar ya cuando en un mes para decirles los resultados muchas gracias cuídense de mucho mil gracias por todos los que se están suscribiendo y vienen más cosas podaciones y y como trasplantar geranios begonias cuna de moisés todo y también voy a hacerles comida suscríbanse si no se han suscrito señoras por favor y muchísimas gracias hasta luego cuídense de mucho y que dios me los bendiga